El pueblo de Galaroza, bellísimo por muchos motivos, es noticia hoy por su mayor y ancestral fiesta popular. Se trata de los garritos, un culto al agua como elemento cultural y seña de identidad de la sierra onubense. La fiesta consiste básicamente en esto que ven. No solo se refrescan, también rinden culto al agua como elemento vital que guarda un significado especial en Galaroza. Hay que tener en cuenta que el agua pasa por debajo de muchas de las casas de Galaroza y eso ha hecho que sea un elemento básico y muy común entre todos los cachoneros de Cechiquenino, que lo han visto pasar por sus patios. Aquí quien mejor se lo pasa son desde luego los más pequeños, encargados de decorar además los piporros o botijos. Con pintura y con un lápiz he hecho los dibujos y luego lo he pintado. ¿Y qué es lo que has querido pintar? Pues la manzana, bueno un pelo, que es la señal de Galaroza, esto de Sevilla y mi nombre. El agua se lanza con los piporros de esta peculiar forma, pero también con otros elementos como cubos y mangueras. Esto es solo una demostración de lo que será la fiesta este domingo. Se espera que cerca de 2.000 personas se reúnan en Galaroza para celebrar los garritos. Gracias.